¿Están pasando bien? Que suene bien. ¿Qué es lo que un idioma no puede hacer, no te lo sé? Me gusta de saber que en realidad no entiendo nada. Me gusta de que yo crea que en realidad yo no lo sé. Mi mamata, mi mamata, me falta todo, menos palabras. Me gusta de que yo creeré en laatsu. Lo que le digo es que no hay argumento de todo, me gusta mucho. Me gusta de que yo megas. ¿Qué es lo que un idioma no puede hacer, no te lo sé? Me gusta de que yo no puedo hacer, no, estoy llena. Me gusta de que yo no tengo nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.